¡No! Otros tres años soportando a la sopilota irrelevante, dice... ¡Noooo! Así es que ese es el sentir, ¿verdad? El pueblo salvadoreño. Que ya quedó, pero no porque nosotros la eligieramos. Quedó porque la eligieron los familiares y los miembros de estructuras tricuenciales que aún están en libertad. Eso indica... Es más, no sé cuántos de ustedes se han percatado de algo muy interesante. Creo que aquí lo tengo. Fíjense que los lugares donde ella fue mayormente votada son donde todavía se pide que se haga una investigación. Porque puede que hayan miembros de estructuras tricuenciales ahí. Ya se lo voy a mostrar por acá. Hay un video que muestra eso. Aquí está, mis amigos. Vean este video. Yo sé que van a saber que hay algo bastante preocupante. Que haya quedado Claudio Ortiz en realidad no es algo que podamos dejar así tan fácilmente, ¿verdad? Sino que es algo que en verdad preocupa. Esto preocupa al pueblo salvadoreño. Debe de preocupar al pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar por acá esto, mis amigos. Póngale coco y póngale queso. Así es que compartan esta información porque estamos aquí totalmente en vivo llevándosela a ustedes. Y miren, esto es lo que se le dice a Claudio Ortiz. Y también se hace un llamado a las autoridades, Fiscalía y PNC. Acá dice, actuar pronto, Fiscalía General de la República, PNC y Merino Monroy. ¿Por qué? ¿Por qué? Van a decir algunos. ¿Por qué? Por el hecho de que haya quedado Claudia Ortiz. Bueno, vean esto. Vean esto por acá, mis amigos. Y es algo real, ¿verdad? Óiganlo. Felicidades a los pandilleros. Ya tienen su diputada en la Asamblea Legislativa. Necesitamos ser conmigo. Pues el hacha, ¿verdad? Ya tienen a su representante dentro de la Asamblea Legislativa. Vaya. Ahora viene y coloca esto, mis amigos. Coloca por acá lo que son algunos lugares. Bueno, no se aprecia ahí, ¿verdad? Aquí se colocan los lugares donde ella fue mayormente votada. Y se dice que hay que ir a estos lugares, ¿verdad? Como Apopa, como Soyapango, como, no mal recuerdo por acá, otro lugar. Vamos a ver, no lo logro distinguir muy bien. Pero se encuentra haciendo el llamado para que lleguen a estos lugares. Aquí tiene, este es un lugar, este es otro, este es otro, este es otro. Como cuatro lugares donde fue mayormente votada. ¿Y por qué entonces se hace el llamado a las autoridades? Porque si se obtuvo esa gran cantidad de votos para Claudia Ortiz en esos lugares, es porque ahí todavía hay, mire, mírame la seña, vamos a ver por acá, así, así. Como se le dice en Buen Salvadorño, un montón, ¿verdad? De esos miembros de estructuras de negociación. Así es que hacen el llamado a llegar, ¿verdad? A algunos lugares para poder hacer una limpia. Porque si votaron por ella, porque si quedó, es que ahí están, ¿verdad? Y hay muchos, no es uno, no dos, son muchos. Muchos militares en estos municipios donde Claudia Ortiz recibió más votos. Oigan ahí, está hablando de los lugares donde ella recibió más votos. ¿A cuáles? Vamos a colocarlo por acá una vez más, para que lo vean. Soyapango acaba de mencionar, ¿verdad? Soyapango, Islopango, San Martín, Donacatepeque. Estos dos partidos que... Bueno, ahí uno, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero lo más alto de todos son esos lugares que acaba de mencionar. Donde mayormente sacó, pero cantidad de votos. Así es. Vamos a ver una vez más. San Martín. Bueno, desde acá empieza. Soyapango, Islopango, San Martín, Donacatepeque. Estos dos partidos que representan... Bueno, ahí está, ¿verdad, mis amigos? Ahí se hace el llamado para las autoridades que se pongan buxos. Eso es porque si ahí obtuvo gran cantidad de votos y se sabe de quiénes los obtuvo, quiere decir que ahí está lleno, está lleno todavía de esos miembros de estructuras trinconciales, ¿verdad? Así es que por eso aquí hacen actuar pronto Fiscalía, PNC y Merino Monroy, ¿verdad? La Fuerza Armada, mis amigos. Que les caigan con doble trompón y triple patada al pecho, dice por ahí esta persona, ¿verdad? Así es. Ahora quiero que ustedes me digan, entonces, ¿qué es lo que piensan? ¿Será verdad que esos votos fueron de los miembros de estructuras trinconciales y de sus familiares? Y si es así, en esos lugares están concentrados aún, ¿verdad? Y quieren levantarse. Así es que el llamado para las autoridades. Bueno, volviendo por acá al tema, mis amigos, vamos a continuar escuchando las declaraciones. Ya les mostré ahí qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se pide. No es algo que tenemos que dejar de lado, ¿verdad? Que ella obtuvo un curul. ¿Para representar a quién? ¿Al pueblo? No. Para representar a lo que ya vimos, ¿verdad? A los miembros de estructuras trinconciales. Así es que es algo preocupante. Y es lo correcto de hacer, porque donde ha habido una grave violación es al marco constitucional, a los principios básicos de la democracia, a la transparencia, a principios de no violencia política, de no acoso, de no intimidación. Y a pesar de todo eso, se ha obtenido la oposición, ha obtenido posiciones en la Asamblea Legislativa, curul en la Asamblea Legislativa, pero... que le van a decir que es no procedente. Aunque Claudio Ortiz ya mencionó que para ellos el Código del Tribunal Supremo Electoral aplicaría, pero si no hubiesen anomalías. Bueno, ya van a escuchar las declaraciones que ella dice, cómo mantiene de que es tiempo aún para poder llevar ese escrito, dice. Y menciona algo bastante ilógico. Dice que para ella aún se puede, dice, porque no se había dicho de que alguno de los candidatos ya había ganado la diputación. Imagínese, según ella, hasta que ya le digan, mire, fulano va a quedar diputado, o fulano, hasta ese momento, entonces pueden ir a reclamar, dice. Cuando ven algo que no les gusta, qué ilógico, ¿verdad? Cuando ya ven que quedaron los... y no son ellos, entonces sí. Ah, como ya vimos que no quedamos, vamos a reclamar. Es ilógico. Es antes de saber si van a quedar o no van a quedar, porque supuestamente lo que van a decir es que quieren que se anulen por el hecho de un procedimiento que no se hizo de acorde a como debería de ser. Pero van a ir a reclamar cuando ya saben que no quedaron, entonces están yendo a pedir anulación porque no quedaron, no porque se haya hecho un mal proceso. Así es. Bueno, vamos, ya la vamos a ver, mis amigos, por acá. También llegó ahí, como saben, fue acompañado por toda la oposición. Aquí está, aquí se los vamos a mostrar, les vamos a dar todos los detalles. Andy Fallido también, otro ahí fallido, ¿verdad? Candidato de nuestro tiempo, no quedó, quedó fuera. Dijo que en la misma solicitud de nulidad solicitaron la recusación de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por adelantar criterios, ¿verdad? Ellos le llaman adelantar criterio a haberles mencionado simplemente un artículo de la Constitución, bueno, no de la Constitución, sino que del Código del Tribunal Supremo Electoral, por haberles mencionado que no se puede porque ya había pasado las 24 horas, solo por eso ya adelantaron criterios. Cuando ellos no han dicho en ningún momento, yo lo que haría es esto, sino que lo que dice el Código es esto, han mencionado, no han adelantado criterios. Pero bueno, vamos a escucharlo. Por acá Andy Fallido. Estamos solicitando la recusación de tres magistrados que adelantaron criterios. El magistrado Wellman, el magistrado Orellana y el magistrado Olivo. Además, Oyeron, Wellman, Orellana y Olivo. Incluso ahora se hizo enemigo de ellos Olivo, por decir la verdad, porque no les ha hecho lado. Es que esos sí están fregaditos, ¿verdad? Aquel que la tiene aquí, la tengo en el cuello. Dice que piden su recusación, dice. ¿Por qué? ¿Por qué creen ahora ustedes que piden la recusación de Julio Olivo? Bueno, porque el suplente sí ha estado más con ellos que el mismo Julio Olivo. Esa es la razón, mis amigos. Esa es la razón. El suplente de Julio Olivo ha estado más del lado de la oposición que el mismo Julio Olivo. Bueno, quizás porque Julio Olivo no quiere terminar sus días tras la reja, ¿verdad? Porque hacer algo en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño y desde ahí utilizar el cargo es prácticamente ganarse un puesto en alguno de los centros penitenciarios. Bueno. En el escrito de nulidad que vamos a entregar acá, hemos documentado 69 anomalías en todo este proceso electoral, desde el 4 de febrero, incluso antes del 4 de febrero, hasta ya finalizado el conteo, como bien señalaba Claudia, que ya está en su 100% escrutado. De esas 69 anomalías que hemos documentado, cada una está respaldada con su debida prueba. Y frente a eso, traemos este escrito de nulidad que suscribimos los tres partidos políticos que ustedes aquí ven representados, ARENA, VAMOS y Nuestro Tiempo. Para nosotros es importante mandar un mensaje, no solo a la ciudadanía, a la que le estamos rindiendo cuentas en la defensa del voto en la que participamos durante las últimas dos semanas, sino también a la comunidad internacional. De hecho, hay disculpen que lo interrumpa, pero de hecho, a ellos es a quien les aplica, a quien le mandan todo este show que están haciendo, a la comunidad internacional, porque el pueblo salvadoreño, ¿qué es lo que les va a decir? No, no frieguen, vayan a ver si ya puso la tunca, mejor, vayan a peinar zapos al río Salguate, ¿verdad? A chapalear al río Salguate. ¿Por qué? Porque nosotros, a ninguno de ellos, no queremos a ninguno de ARENA, ni del FMLN, ni de VAMOS, ni de Nuestro Tiempo, ahí dentro de la Asamblea Legislativa. Así es que, quien puede quizás querer a alguno de ellos que esté ahí, o que sea en mayoría, es la comunidad internacional, pero el pueblo salvadoreño, no los queremos para nada. Ya los tuvimos ahí 20 años de ARENA, y 10 del FMLN, y no nos sirvieron para nada. Además, sumado a las recetas que nos mandaban de la comunidad internacional, nunca salíamos del hoyo, como decía, como dijo el presidente Nayib Bukele, así es que, los únicos intereses a quien envían este mensaje prácticamente, es a la comunidad internacional, no a nosotros. Y gracias mi amiga Gladys Gaviota Celestial, tenemos 253 likes, si ustedes no dejan más, mis amigos, no vamos a llegar a más personas, y no se van a enterar de esta información que les acabamos de dar, en la cual se tiene que ver, incluso el llamado que se hace a las autoridades, ¿verdad?, para poder ir a llegarle, caerle con todo ahí, a ver si están esos miembros de estructuras negociales, donde se le dio mayor cantidad de votos a Claudia Ortiz. Saluditos ahí para, dice, falta de respeto a los ciudadanos que participaron, dice, en las votaciones, y a quienes participaron, dice, en todo el proceso de conteo, voto por voto, así es, correcto, definitivamente, es como decirle, no hicieron nada, así, imagínense, después de esas jornadas exhaustivas de doce horas, y pasarla ahí, mis amigos, ellos mismos decían, ay, que no hay aire, que no hay este uno y el otro, y ahora venir y decir que, como que no hicieron nada, ¿verdad?, está yuca eso. ¡Qué paloma! Hay que iniciar una campaña, así que pongan ellos los gastos de una elección, y nos pagan a todos el tiempo, con gusto, les damos otra penqueada, dice, y así es, ¿verdad?, por supuesto, es que ellos piensan que solo es de sopar y hacer botellas, como decía mi abuela, mabe a todos esos de la oposición, y tumblimbli también, pero si ya ganó, esa es la sopilota, ¿qué más quieren?, dicen, no, pues es que, como les digo, el temor de ella, es que sabe que hay 54 diputados de nuevas ideas, y solo tres de la oposición, ese es el temor de ella, ¿verdad?, que día tras día, lo que le va a pasar es, rapidito, ¿verdad?, y bueno, porque ahí están las diputadas, bien afiladas, ¿verdad?, por cualquier cosita, bueno, me voy, mis amigos, y no porque quiera irme, sino que me llevan, bendiciones, fuerza armada, abro a la puerta, y apure, hijos de la hacha, recuerden dejar su like y compartir, nos vemos, hasta la vista,